Las recientes lluvias de los últimos días se concentraron en el sur, centro y noreste del país, situación que preocupa a los productores porque afectará a algunos cultivos en etapa de floración. No nos vamos a olvidar que la situación que tuvimos la semana pasada prácticamente estuvo afectando lo que fue la zona de costa, situación diferente fue la que se vio en el resto del país, donde las temperaturas continuaron muy altas, el sol siguió predominando y está provocando una pérdida de humedad en el suelo muy importante, ya comienza a notarse sobre la zona litoral, comenzamos esta semana con temperaturas muy altas, vamos a tener temperaturas sobre la zona litoral hasta el día miércoles, inclusive en el entorno de los 42 a 44 grados, es indudable que esto va a provocar que tengamos, reitero, una falta de agua muy importante y que se va a extender durante todo el verano.